El emprender es desarrollar ideas en las cuales uno se siente identificado. Mi emprendimiento presta asesoría y hace proyectos de ingeniería, sanitarios, alcantarillado y agua potable. Cuando nace la necesidad de hacer una construcción, todo lo que nosotros hacemos siempre está enfocado al desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Lo que yo sentí cuando me gané el concurso BonFeliz, feliz porque yo dije, es lo que yo estaba esperando y en el fondo es el impulso que yo necesitaba para seguir adelante. Lo que yo pedí fue un computador de alta gama con un equipo drone en el cual poder trabajar con realidades virtuales. Entonces, yo puedo entregar mis trabajos mucho más cercanos a la realidad de lo que yo pretendo ofrecer. Todo lo que tuve la posibilidad de vivir y la oportunidad de vivir con este concurso es, primero, darme cuenta que yo era capaz de hacer muchas cosas que hace un tiempo no pensaba ni yo mismo lo que podía hacer y no tenerle miedo al emprender. Que siempre, siempre, siempre va a haber algo por qué luchar y siempre va a haber algo por qué salir adelante. Gracias por ver el video.